Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hacer una bebida bien saborosa con piña. Aquí tenemos nuestra piña. Vamos a partirla en cuadritos. Cuadritos chiquitos. Sí, unos cuadritos chiquitos, miren. Yo medio escogí esta piña. La verdad es que es muy mala para escoger fruta, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Entonces, esta sí la escogí muy bien. Aquí está nuestra piña, vamos a partirla. Ay, minza, casi muy corta. Yo qué con esa. Aquí tenemos nuestro vaso. A ver si alcanza a ver. Primero lo tenemos como que preparar, entonces le voy a poner algo de chamoy aquí. Y lo vamos a escarchar rápido. Antes de que se haga feo. Ahí está. y le vamos a poner nuestra piñita. Qué rico. Yo quiero mucha piña. Entonces la voy a poner mucho. Le picamos por aquí para ver si se hace como más juguito. Pero bueno, le ponemos nuestro hielo. Pero bueno, le ponemos nuestro hielo. Un padozo de esta gente. Le ponemos el refresco y limoncito. Ay, qué rico. Así como para coronar poquito, le vamos a poner un poquito más tajina aquí arriba. Creo que se ve mejor de este lado. Se ve mucho mejor así. Y ahora sí vamos a probar. Déjenme lavar la mano rápido. Es que me espera mucho tener las cosas así como embarradas en la mano. Estoy loca, estoy loca. Estoy loca. Ahí está. Vamos a batir con el limón siwis. Y ahora sí vamos a probar. Ay, qué rico. La piña la escogí muy bien. Lo chido de aquí es de que como el popote está filoso le puedo picar así y se vienen trocitos de piña. Qué rico. Buenísimo. Salud.